La tierra, abre la ventana del conocimiento ecológico en la cumbre de la tierra, pon los pies en la tierra, domingo 12.30 del día por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Canal 9. Amigos de Televisa, bienvenidos a este escenario con historia y con tradición. La arena Coliseo de Perú 77, inaugurada el 2 de abril del año de 1943, con aquella lucha por el campeonato mundial de peso medio, entre el maestro zacatecano Carlos el Tarzán López y el santo el enmascarado de plata. Menciono el campeonato de peso medio, una división que le ha dado lustre a la lucha libre profesional en México. Precisamente vamos a tener al actual monarca de la NWA en lo que será la lucha super estelar Atlantis, que irá acompañado del último dragón y del Ismar para enfrentarse a tres de los mejores rudos, precisamente en la división de peso medio. En negro casas, Emilio Charles Jr. y la bestia salvaje. Una lucha estelar que provee grandes emociones. En lo que será la semifinal tendremos el debut de un luchador extranjero, Big Bang. Se hablan grandes cosas de este gladiador y por si fuera poco vamos a continuar con una rivalidad candente, una rivalidad que está llamando poderosamente la atención entre el hijo del solitario y Apolo Dantes, además el felino, Ciclón Ramírez, en fin. Creo que es un cartel muy interesante para que ustedes amigos de Televisa disfruten de este deporte favorito, el deporte de las llaves y las contrallaves. Este es el maravilloso mundo de la lucha libre para ustedes a través de Televisa. ¡Ahora sí llegó tu fin octagón! ¡Me las van a pagar! ¡Toma! Aprende a luchar como los grandes y diviértete con los nuevos colosos inflables de venta solo en la juguetería de México. ¡Y recuerda que! ¡Cercería de refugios y juguetes! ¡Tu economía! ¿Te rindes? ¡Ale! En Mead sabemos lo duro que pueden ser los niños con sus materiales escolares. Por eso fue que creamos la línea Five Star. Five Star hechos fuertes para que duren más, cubiertas reforzadas para que no se descarren y alambres que no se doblen. Bolsillos de tamaño normal y extra duración, carpetas de cuatro bolsillos especialmente laminadas. Los materiales escolares Five Star hechos fuertes para que duren más y solo son de mí. ¡Aproveche esta gran oferta! ¡Aproveche esta gran oferta! ¡Aprovechando lo que pague el viernes, el martes o dentro de dos semanas! Pero el único que va a bailar con la más fea por los intereses va a ser usted. En K2 vendemos barato porque entre ustedes y nosotros no hay intermediarios. Paga hasta febrero y los intereses los quitamos de nuestra utilidad. Miren esta preciosa recámara King Size con su colchón, edredón, completa. Dos billones setecientos noventa y dos mil pesos en K2. ¡Conan! Ahora fuera del encordado Conan aplica su ley. La ley de Conan. Hay en esta vida muchas emociones. No te resistas a la primera caída del mejor rap. ¡Conan! Un disco que te aplicará una llave musical. Triunfa Moscú Onay, cirico ruso sobre hielo. Patinando patos, osos, chivos, gallos. Y Caroba, la vaca patinadora. Por primera vez un cirico completo sobre una pista de hielo. Recuérdelo, si es Onay, el mejor espectáculo de hielo en el mundo es Moscú Onay. En Buenavista, Buenavista, Buenavista. Cuando aquí tenemos los momentos estelares de la lucha del pasado martes en la arena Coliseo. La primer caída de este mano a mano ya esperado. El hijo del solitario contra Apolo Dantes. Una rivalidad candente, tremenda. Entre este Apolo Dantes y el hijo del solitario. Dos luchadores que se encaminan a la cumbre. La gente no se equivoca. Gran entrada. Martes popular en la arena Coliseo. Y Apolo Dantes sufriendo ante el hijo del solitario. Bueno, pues aquí está el dominio del hijo del solitario. Un crotch. Va a las cuerdas. Vean ustedes esta guillotina. Tremenda ahí para castigar la ovaridad de Apolo Dantes. Un hijo del solitario. El continuador de la leyenda. Encarándose con el público de las alturas. Nuevamente a aplicar el crotch. Vean ustedes la táctica del hijo del solitario. Un centón a la guayina. Y ahí estaba muy lastivado ya Apolo Dantes. Esta primer caída desde su mismo inicio fue de un color oro y negro. Porque el hijo del solitario estaba teniendo una gran actuación. Hasta que en este momento reacciona Apolo. Y con el paquete total sorpresivamente. Se lleva la primer caída. Así es, enredando al rival para llevárselo al toque de espaldas. Con el paquete total. Una primera caída que se anota Apolo. Y vean ustedes en esta segunda caída. El dominio del hombre de la báscara. El hijo de Beto González Cruz. Vean ustedes un candado de frente. Un candado japonés. Preparando aquí una especie de medio martirete contra Apolo Dantes. Se refugia a las cuerdas. Ahí está sufriendo y pasando difíciles momentos. El güero Rangel cuenta porque está en cuerdas. Y tiene que hacerlo así. Tiene el hijo del solitario por él. Quería la segunda caída como diera lugar. Trataba de no tener la equivocación de la primera donde dominó. Pero perdió. Otra vez repitiendo el castigo. Y produciendo en Apolo Dantes serios problemas. Sus padres. Mucho tiempo compañeros en el bando rudo. También mucho tiempo rivales. Cuando el solitario ya era técnico. Así es. Bueno pues. Ahora en las alturas el hijo del solitario. Tratando aquí de anotarse la segunda caída. Un centón desde la tercera contra Apolo Dantes. Estaba liquidado. La lucha empatada. Y así el hijo del solitario. Dejaba aniquilado en la segunda caída. Al nuevo campeón mundial de peso semicompleto. Apolo Dantes. Porque Miguel. Aunque usted no lo crea. Derrotó a el satánico. Bueno pues. Una verdadera hazaña de este Apolo Dantes. Destronar a Daniel López el satánico. Cuando aquí estaba intentando el toque de espaldas. El hijo del solitario. El conteo de Rangel. Antes de la tercera se zafaba Apolo. Una verdadera hazaña. Derrotar al hombre de la experiencia. Al del colmillo largo y retorcido. Al satánico. Y lo que son las cosas. Este Apolo ahora ostenta. El mismo cinturón que llegó a tener en su poder. Su padre. El tanque Dantes. Aquí está esta terrible desnucadora. Espaldas planas. Pero la reacción de Apolo justo a tiempo. La gente nerviosa. Y es que este Apolo. Se ha convertido en un consentido. De la afición. Sobre todo. De las mujeres. Porque. Dicen que es todo un Apolo. Nosotros nos guardamos nuestro comentario. Bueno pues. Aquí castigaba. El hijo del solitario. Ver ustedes. Nuevamente va a las cuerdas. Roberto Rangel haciendo su conteo. Perfecto. De cara a las lámparas. Apolo Dantes. Aquí está el vuelo. Un centón. Que falla. El hijo del solitario. Pasando por un excelente momento. Los dos gladiadores. Sobre todo este Apolo. Verán ustedes. Esta ejecución de lucha olímpica. Un suple con puente. Y de esta manera. Se anotaba la lucha. Apolo Dantes. Aquí tienes. Gracias. Un local en Plaza Arasón. Es garantía de éxito. Señor comerciante. Rente su local. Chavos. Con Plaza Aragón ya la hicimos. Vamos a la gran venta de la juventud. Julio. Mes de ofertas para gente joven como tú. Aprovechalo. Plaza Aragón. Poing, poing. El sabor que refresca y te da diversión. Poing, poing. La bebida saluda a atleta color a tu acción. Para ti que eres super. Una bebida super refrescante. Deliciosa, saludable y sin gas. Delicioso sin gas. Con fruta fresca es mejor. Poing. Poing, poing. Con fruta fresca que refresca. ¿Oíste lo del pelón olímpico? Dicen que hay más de 300 millones de pelones. Y hay más de 1.500 millones de pesos en radiograbadoras, televisores, motocicletas y mucho más. Y al final van a sortear 16 coches con el número de tu tarjeta de pilón olímpico. 16. Pilón olímpico, nada que perder, mucho que ganar. Enciclopedia práctica de la bicicleta. Todas las modalidades y su técnica, desde la alta competición al monte en bicicleta. Mantenimiento y conservación de su equipo. Con paso a paso fotográfico de montajes y reparación. Pídala cada semana con su boceador. Enciclopedia práctica de la bicicleta. Con el número 1, gratis una útil cangurera. Quiero aventuras que al mundo asombré. Vacaciones, vacaciones. Tenemos para tus vacaciones las más divertidas películas, iniciando con Los Locos Adams. La Cenicienta, Peter Pan. El Nino Invisible, las tres partes de Viaje a las Estrellas. Y por supuesto, La Bella y la Bestia. Por la mañana o por la tarde, en julio, las mejores películas en la Cineteca Nacional. Toda una pantalla para tu imaginación. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda, Guerrero de la Muerte. ¡Ultimátum! Y como Capitán de su equipo, el Arcángel. En la esquina técnica, Eclipse. ¡El Metálico! ¡Y como Capitán de su equipo, Águila Solitaria! Una colección de enmascarados arriba del ring. La lucha libre que es real e irreal. Triste o alegre. Religiosa o pagana. La lucha libre es magia negra o magia blanca Pero siempre, siempre, siempre compañero Sarmiento Un estallido brillante de color Un estallido brillante de color Pues aquí estamos ya en esta función para todos ustedes amigos que nos siguen sábado a sábado A través de Canal 9 Con el gusto y el placer de siempre Bueno ya los saludó Don Pedro Septién Miguel Linares que tuvo a su cargo la presentación Aquí está, un servidor de siempre Y bueno, nada más falta en este elenco Nuestro amigo Andrés Maroñas que también los saluda Muchas gracias Raúl Sarmiento ¿Qué tal amigos aficionados a la lucha libre? Esto ya es un manicomio Empezando bien esta lucha estamos viendo ya Raúl Que es un ídolo, Águila Solitario Así es, Águila Solitario en una lucha Donde él tiene a su cargo la experiencia Por el bando técnico Águila Solitario Enfrentándose a este que es el Arcángel de la Muerte Uno de los rudos jóvenes con más proyección sin lugar a dudas Hoy acompañado por Ultimatum Que no teníamos el gusto Pero ahí está y vamos a apreciarlo y vamos a ponerle mucho interés Para ver a este joven Qué armas porta Y además completando esta tercia ruda Guerrero de la Muerte También otro luchador Que ya más o menos conocemos Pero está dentro de los nuevos Dentro de los que son jóvenes en esta cartelera Y Miguel ya nomás para terminar el comentario Por el bando técnico Pues Eclipse otro jovencito Que está madurando Lo vemos ya más embarnecido Y Metálico Quien también hace su presentación Y a quien también vamos a poner mucho ojo Como se dice Para ver qué nos muestra en esta presentación Así es efectivamente Bueno pues son luchadores Que vienen con las ansias del triunfo Que quieren destacar En este difícil arte de la lucha libre El hombre de más experiencia es Águila Solitaria Aquí tenemos ya el relevo Cuando aparece Eclipse De los jóvenes elementos Con que cuenta la empresa mexicana De lucha libre Y este es el Guerrero de la Muerte Vean ustedes Aquí está el técnico Eclipse Finalmente se queda el Guerrero de la Muerte Estamos en el amanecer de esta batalla La lucha en fabulosos relevos australianos Que promete grandes emociones Se duele ahí del costado El Guerrero de la Muerte Va a su esquina Algo le comenta ahí Ultimátum Finalmente se queda Observen ustedes la entrada Que se ha registrado En este local de la Arena Coliseo Cuando está castigando El Guerrero de la Muerte La pierna ahí De este joven gladiador Que es Eclipse Cambia el panorama Este es el fantástico mundo De la lucha libre El mundo de las llaves Y las contrallaves Ahí castigando Cambiando ahora el panorama Eclipse Todo está en orden En esta batalla ¡Perfecta! Vean ustedes a este Guerrero de la Muerte Tratan ahí de aplicarle Espaldas claras Este Eclipse Pero nada Un mundo de contraste Es la lucha libre La eterna lucha Del bien y el mal Ahora domina Con esta tijera corta Castigando ahí El brazo de Eclipse Este Guerrero de la Muerte Tenemos ahora Una cruceta Y bueno pues Están entrando ya Raúl Al terreno Franco del llave Observa esto Así es Y aquí Don Rodrigo Silva Que si de presentaciones Se trata Él también Se presenta hoy Al mando de la unidad Número 8 de Televisa Para tener para ustedes Este gran show Que es la lucha libre Deporte profesional Que México Acarrea a grandes multitudes En donde se presente Efectivamente Estamos ya cayendo En este juego De llaves Contrallaves Castigos Y todo eso Que le da un especial sabor Aquí estamos en la primera caída Con mucho gusto Amigos Quédense Tenemos un programa sensacional Vamos a tener luchas Realmente interesantes La presencia de Bismarck Último grabando De Atlantis El niño Charles El negro Casas La leche salvaje Aaron Grondi Máscara mágica Esos luchadores De Estados Unidos Que están llamando la atención La presentación de Big Bang El Apolo Dantes El hijo del solitario El felino El gran amigo de El gran amigo de Miguel Hinares Así que tenemos una función Que esperemos Les guste Y aquí por lo pronto Este Ultimátum Y Metálico Y Metálico resulta Más rápido Y alegre Aquí poniéndose de pie Y poniéndole ganas Y pidiendo el aplauso Del público Venga vamos ahí Y Ultimátum También trata de Animarse Y de que esto vaya Subiendo de calor Y ahí el público Le responde Otra vez Frente a frente Ahí están Cayendo a la lona Metálico Con uniforme Dorado Y negro Con plateado También Muy metálico Su atuendo Muy de acuerdo Con el nombre Y Ultimátum En negro y blanco Para usted que nos siga En pantallas de Blanco y negro Así es efectivamente Bueno pues Aquí mostrando Este metálico El oro y la plata En este equipo Muy vistoso Como ya lo comenta Raúl Bueno pues la preocupación Permanente del luchador Por agradar a los aficionados Desde la misma presencia Vean ustedes A este metálico Con este tirante Al brazo La presa de muñeca Ahí castigando A Ultimátum Fuerte ahí El castigo Presa de muñeca El tirante Observen ustedes Las cámaras de Televisa Colocadas en sitios estratégicos Para que ustedes No pierdan detalle De lo que aquí sucede Observen Este Escenario De la arena Coliseo Cuando tenemos Aquí el relevo Aparece ahora Águila Solitaria El ex monarca De peso Welter Fue campeón Del DF Campeón nacional Y campeón mundial Welter Aquí se le está llevando Con golpe de antebrazo Este Arcángel De la muerte Capitán del bando Ruben En esta ocasión Este Arcángel Aquí está fallando Su golpe de antebrazo Lo pasa de esta manera Águila Solitaria Vean ustedes Vean ustedes Que proyección Utilizando ahí Las piernas Águila Solitaria Aquí lo está Esperando Con la clásica Quebradora La quebradora Poniendo ahí La rodilla Águila Solitaria La clásica Quebradora De Nick Bocinis Águila Solitaria Haciendo el relevo Cuando aparece aquí El Arcángel De la muerte Vaya entrada De este Gladiador Eclipse Y aparece El Guerrero De la muerte Con luchadores Muy hábiles Espectacular Y los técnicos Su arma Principal Quizás En esta batalla Lo sacó Ahí con una patada Amenaza Volar Eclipse Y ahí está Llamando A Zafarranch A combate A Ultimatum Luchador muy alto Este Y aparece Metálico Que parece Tiene algo Ya de entrada Con este Ultimatum Muy alto Efectivamente Más o menos Del porte Del hijo del solitario Haciendo bien El movimiento Para ir hasta La tercera cuerda Y allá a las alturas Saltar para evitar Arcángel de la muerte Y pasar así A Ultimatum Provocar el error De los rudos Allá Guerrero de la muerte Trata de poner orden Sin embargo Sus propios compañeros Lo golpean Buena pinta Para la plancha De Águila Solitaria Los técnicos De Gajones De Gajones Como dicen Han desconcertado Los rudos Cuando de pronto Eclipse aplica Una hurracarrana Metálico Prendiendo Toda una tijera Y al cuerpo Y después Meciendo al rival Lo mismo Que Águila Solitaria Buena combinación Se anota La primera caída Los científicos La primera caída Dina Siempre está en el camino Trabajando para usted Con mucho orgullo Así se forma el futuro En la Universidad Latina Preparatoria CCH Y licenciaturas En administración Y contaduría Con estudios Incorporados A la UNAM Inscríbete ya Chihuahua 202 Colonia Roma 564 9074 Universidad Latina Con mucho orgullo Solo una película Tiene tanta acción Canina Tantas aventuras Y tanta comida De perro De Toven Papá toma nota Versión también Doblada al español Ahora si llegó Tu fin octagón Me las van a pagar Toma Aprende a luchar Como los grandes Y diviértete Con los nuevos Colosos inflables De venta solo En la juguetería De México Y recuerda que Mercería de Refugios En Juguetes Es tu economía ¿Te rindes? La gente se pregunta Quien es Eclipse Quien es Metálico Quien es Águila Solitaria El Guerrero de la Muerte Ultimátum El Arcángel Enmascarados Misteriosos Seres hipotéticos Que asumen la función De los viejos mitos Miguelito Linares Así es efectivamente Mago Cuando aparece Ahora dominando Este Guerrero de la Muerte Estamos aquí iniciando Esta segunda caída La intermedia Domina el Guerrero A este Gladiador Águila Solitaria El hombre que tiene Más experiencia Aplicó patadas voladoras Ahora lo proyectan Contra las cuerdas Pero ver ustedes ahí La Inteligencia De Águila Solitaria Cuando se queja De un foul El Guerrero de la Muerte Inexistente A todas luces Andrés Maroñas Claro que sí No existe ningún foul Es por eso Que se molesta Águila Solitaria Pero el público Rápidamente Lo apoya Cambiando la técnica La táctica Mejor dicho Para esta segunda caída Los técnicos Quieren acabar ya En dos caídas Lucieron bastante bien En la primera caída Haciendo bien las cosas Y además Rápidamente Bueno pues La opinión Del galán De la lucha libre Andrés Maroño ¿Cómo dijiste? No es galán No es Si tú supieras Mi querido Miguel Tiene más arrastre Que el vampiro Casaroba Aunque usted lo dude Aquí está Eclipse Aplicando una quebradora No mantuvo Ahí la rodilla Por eso Arcángel Logró recuperarse Rápido Pero el castigo Ahí estuvo Y ahora es Metallico Y ahora es Metallico Otra vez con Ultimatum Que estira la mano Para este viejo Recurso Que sigue siendo bueno No por viejo Es malo Ahí apareciendo Guerrero de la muerte Para apoyar a su compañero Y es Metallico El que sufre Llevándose derechas Ahí al rostro Y Ultimatum Aprovecha la situación Para ir Hacia el juego de cuerdas Y pasar al contrario Metallico Pasándola mal En este momento En la segunda caída Los referis Si como no Son el güero Rangel Y Rafael Para algunos Rafael el Maya Para otros Rafael el Italiano Otros le dicen El que de la mafia Capo El capo Y no se que tanto Es el referis Rafael Que está ahí arriba Del ring Cumpliendo con su misión Pues los rudos Empiezan a tomar ventaja Mi querido mío Bueno pues Están dominando Ya prácticamente Esta segunda caída Vean ustedes Haciendo alarde Ahí de su fuerza De su poderío Este guerrero de la muerte Lo tiene con presa De muñeca Tirante al brazo Ingresa El arcángel De la muerte Y va patada Ahí al brazo Ya lastimado De águila solitaria Y aparece Eclipse Pero ha cambiado Totalmente El panorama La forma de atacar De estos rudos Ahora Es en equipo En grupo Una desnucadora Aquí contra Eclipse Por parte Del arcángel De la muerte Para ustedes Lo proyecta Ya precisamente A la cueva Del martirio A esa esquina Donde Estos rudos Va a las alturas El guerrero En esta plancha Contra Eclipse Aquí está Las espaldas Claras El conteo Tres segundos Eliminado Eclipse Ahora el arcángel Se hace cargo De este metálico Con este suple Vean ustedes Haciendo perfectamente El puente El arcángel Eliminado ya El hombre De la plata Y el oro Y este ultimátum Con este cangrejo Da cuenta De águila solitaria Ahora segunda caída Para los rudos Raúl Así es Sin mayores problemas Tomando Desde el mismo inicio De esta segunda caída El ritmo Y la ventaja A pesar de que El público Se mete con ellos Son dignos vencedores La verdad es que Lo hicieron bien Este flaco Largo Guirucho Ultimátum También hizo lo suyo Aquí La plancha De guerrero de la muerte Para poner espaldas planas Y luego vamos a ver El suple Y el puente olímpico Que realiza perfectamente Este arcángel De la muerte Y ultimátum Ingresaba Para hacerse cargo De este águila Es azotado así Para luego ir al cangrejo Bueno pues No hubo Mucha posibilidad Para el bando técnico Así que mi querido Andrés A desquitar el centro Pues espera una buena tercera caída Arrastre este arcángel Sí, definitivamente que sí Bueno pues Son el silbatazo Y don Pedro Nos vamos a ir a la tercera Así es Tienen la habilidad Tienen la habilidad Sobre todo los técnicos Como para cambiar La onza En cualquier momento Aquí domina El guerrero Águila solitaria Ingresó Eclipse Dominado ahora Por este arcángel Abajo del ring Logra recuperarse Aquí está este Codazo durísimo De arcángel de la muerte Vean ustedes El ring El ring es de los rudos En estos momentos Ultimátum Arcángel y guerrero de la muerte Que es el que está arriba En el centro Para ir Contra Este eclipse Que no ha visto Que no ha visto la luz Desde hace buen rato Pura oscuridad Bueno pues Así están las cosas Repetimos La experiencia de Águila solitaria Me parece Es la única opción Que le queda Al bando técnico Se anda recuperando Abajo del ring Podría planear Una buena estrategia Vamos a ver Aquí siguen Dándole duro Al buen eclipse Vean ustedes Y allá viene Metálico Y ahí está Águila solitaria El de la experiencia Ultimátum Está afuera ya Y ahí está Águila solitaria Encabezando Este regreso Y abajo del ring Metálico Que va a buscar Ultimátum Arriba Águila solitaria Y este es eclipse Los tres Para usted En esta transmisión Ahí está Metálico Azotando en una esquina A Ultimátum Aquí están Los problemas Que pasa Arcángel de la muerte Luego de que lo pasaron De esa manera Y va por él Águila solitaria Vean ustedes Aquí abajo del cuadrilátero Ultimátum Y Águila solitaria Aplicarle Esta catapulta Al capitán Del bando Rudo Proyectado De esta barrera Muy lastimado Ya el arcángel De la muerte Han reaccionado Ya plenamente Los científicos Estos son los técnicos Buscando la victoria En esta tercera caída En esta tercera caída Vean ustedes Al guerrero Aplicada Y palanca A los brazos Un bello tirabuzón Ingresó El guerrero De la muerte Un candado Volador Y ahora Con un candado Y el rodillas Ultimátum Ingresa Ingresa Metálico Le repite Repite la dosis Está liberado Este hombre Ultimátum Las patadas Voladoras De Eclipse Sacó Al guerrero De la muerte Pero aquí Está ya El arcángel Golpe De antebrazo Buscando La victoria Los dos Equipos Vean ustedes A Eclipse La patada Del arcángel Una plancha Desde las alturas Que está fallando Águila Solitaria Este es el momento Que van a tratar De aprovechar Los rudos Enredándolo Allá Guerrero De la muerte Para aplicar Este castigo Y tratar de rendir Al capitán Del bando técnico Ahí está Sí señor Lo rindieron Se dio Águila Solitaria Y el triunfo Es de los rudos Cuando parecía Que se encaminaban A una victoria Los rudos Aparecieron Vinieron de atrás En Inferioridad Numérica Logran el triunfo Porque el guerrero De la muerte Rinde muy a tiempo A Águila Solitaria Así es Bueno pues Daba la impresión De que los técnicos Tenían todo Vean ustedes Este mortal Atrás Aplicado Por metálico Aquí estaba Ya el arcángel Vean ustedes Aquí estuvo La clave Falló Esa plancha Desde las alturas Águila Solitaria Rápidamente El guerrero De la muerte Ahí enredando Castigando El brazo Y luego Una cruceta Ahí Muy al estilo De este guerrero De la muerte Para sacarle La rendición Al capitán Del bando Científico Los aficionados Como que no pueden Creer esto Una victoria Para los rudos Y estamos llevándoles A través de Televisa La mejor lucha libre Del mundo Hoy no circula su auto Viviendo en Rinconada De Aragón No lo necesita Porque todo está A la mano Escuelas Comercios Transportes Etcétera Además Con 5 millones Iniciales Hágase propietario De una linda casa Viva en Rinconada De Aragón Avenida Jan González Junto a Plaza Aragón Hitachi Préndete Y déjate ir 1-8-72-13 Siéntelo Vívelo Porque en video Y audio Hitachi Captura tus sentidos Como nadie más Hitachi Amiguito Invita a tus papás A ver a Pinocho Un espectáculo musical De Edgar Rico Pinocho El único cuento Que regala juguetes Pinocho En el Teatro María Teresa Montoya Eje Central Casi Esquina Con Eugenia Sábados y Domingos 11-31-30 Pinocho El espectáculo musical Que regala juguetes Vamos Estas Olimpiadas Gana Y dale más vida A tu vida Con la nueva Ever Ready Roja Extraduración Por cada dos pilas Que presentes En los centros De canje pilón Recibirás una tarjeta De pilón olímpico Dale más vida A tu vida Y gana pilones olímpicos Con Ever Ready Roja Extraduración En lo mejor del drama Aprenderás Que lo que hacemos hoy Siempre se paga El día de mañana No sé por qué Todos los jóvenes De aquí Se enamoran de ella Ves ese hombre Que está bailando Con Lucecita Pues es el que Te la va a quitar De mi Lucecita No se burlará nadie Mientras yo viva Me oye Lucecita es la novia Del señor Fuente Frente al pecado de ayer Con Alberto González Rubio Y Sarita Montiel Este domingo A las 5 de la tarde Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Lucharán a dos de tres caídas Sin límite de tiempo En la esquina ruda Javier Monarca Cruz El hijo del solitario Y como capitán Y como capitán De su equipo El campeón nacional Y también campeón mundial De peso winter Del consejo mundial De lucha libre El felino En la esquina técnica Cachorro Mendoza Ciclón Ramírez Y como capitán De su equipo El nuevo campeón mundial De peso Semi completo De la NWA Apolo Vaya lucha Va a ser esta Pronto el zafarrancho Frente a frente Dos campeones del mundo Apolo Dantes Y felino Compañero Sarmiento Bueno pues este inició Bravísimo Los rudos quieren todo Y van por todo Así que Salió Vitorino Disparado Y sigue así Va a bajar de peso Y aquí está el felino Contra Su cliente Creo que ya está Tarjetas de navidad De regaló Además de calendarios Y no sé qué tantas cosas El felino Con el ciclón Ramírez Abajo Acá está el hijo Del solitario Atendiendo A quien se le pone En frente Y aquí lo que decíamos El ciclón Nuevamente con problemas Con el felino El monarca cruza Atendiendo al nuevo Campeón del mundo Apolo Dantes Y el hijo del solitario Se hace cargo Del cachorro Mendoza Así inicieron las cosas Miguel Así es efectivamente Bueno pues una lucha Marqués Que podría encabezar Cualquier programa Creo Mago Que esta lucha Hay que tener cuidado Se puede robar La función Así es Miguelito Porque nadie va a encontrar Un sitio reservado En esta mesa Todos se abren paso Aquí a dentelladas A codazos A patadas Aquí hay más crueldad Que en un campo De batalla Miguelito En un campo En un campo de concentración Así es Esta lucha Se presta al comentario A ver ustedes Los hombres De la gran rivalidad Y aquí está Apolo Dantes Que oh sorpresa Convertido en monarca Universal De peso semi-completo Del lujo Dedicándole la lucha A todos los niños Que siguen de cerca Las caricaturas De Winnie Pooh ¿Por qué? Porque su vestimenta Es igualitita A la de Tiger El tigre de Winnie Pooh El famoso felino Gran amigo De Miguel Hinarus Bueno Vean ustedes A este felino Ha dominado A este hombre Que es el ciclón Ramírez Y las patadas Del monarca Welter Contra el cachorro Mendoza El monarca Cruz Javier Dominando ahora Ciclón Ramírez La primera caída Totalmente De un solo lado Y los hombres De la gran rivalidad Apolo Dantes Frente al hijo Del solitario El hijo De Beto González Cruz En este pique tremendo Hasta donde van a llegar Estos hombres Que está sentado aquí Claro usted Parado ahora En la segunda Se deja ir con todo En este sentón Espaldas claras Del felino Contra el cachorro Mendoza El primer eliminado Del bando científico Y allá van por ciclón Ahí está la deslucadora Y ahora El castigo A pierna y brazo Para que esté rindiendo Ese ciclón Están fuera Están fuera Y van ustedes Ahí viene el felino Observen ustedes El felino Dedicándole con sus bigotes A Miguel Hinares Esta caída Esto es Especial Para Miguel Hinares Por Televisa La mejor lucha Libre del mundo Ahora sí llegó Tu fin octagón A mí las van a pagar Toma Aprende a luchar Como los grandes Y diviértete Con los nuevos Colosos inflables De venta solo En la juguetería De México Y recuerda que Mercería de refugios En juguetes Tu economía Te rindes Por fin en México Un nuevo conjunto educativo Centro Cultural Universitario Justo Sierra Un lugar que reúne Y satisface Las necesidades De los profesionales Del siglo XXI Centro Cultural Universitario Justo Sierra La mejor opción educativa Al norte de la ciudad Informes a los teléfonos 781-2448 Y 577-3400 ¡Inscríbete ya! ¡Es la última! ¡A mi arraba! ¡Mi muñeca! ¡Cuidado! Si en su casa Le llueven los problemas Con el impermeabilizante Top 2000 La lluvia se queda afuera Adquiéralo en sus tiendas Comex Entre a la onda De los tigres del norte Y vive el ambiente Que despierta este grupo Con sus éxitos En vivo Y a todo color Adquiera hoy mismo Este video Y reciba gratis Una audiocassette Con 15 éxitos Especialmente para usted Cuídalo Al 709-8486 Del interior Al 91-800-700 Aceptamos tarjetas de crédito Un mundo antiguo y magistral Ciudades de aroma colonial Hermosas playas hablaron de ti Recuerdos gratos de que hablar Has conquistado mi corazón Como un amigo México Déjate conquistar Por México Pues el descanso fue solamente en teoría Porque estos rudos son terribles Cuidados ustedes en acción Pero vamos a ver si los limpios Pueden reaccionar en la segunda caída Boca amarga Corazones de reptiles Son justamente los rudos Compañero Sarmiento Bueno pues Después de la emoción Vivida por Miguel Hinares En la caída pasada Bueno creo que hasta A nuestro buen amigo Tony Ya le pidió una caricatura Del felino Imagínate No, 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 no ¿Qué pasó? No, si ya no soporto Este felino Te comentaba Con un cinturón Ahora con dos Imagínate Se anda cayendo solo Míralo Por cualquier que a ver Hombre Ya déjalo en paz Por la punta Arriba de Reina Por los de Andrés El nuevo campeón del mundo Aplica bien quebradora Bien aplicada la quebradora Y allá ahora es el hijo del solitario Que se anda cayendo Bueno pues ¿Qué les pasa a estos rudos? ¿Qué les pasa? Se andan cayendo solos Se resbalan Y aquí el felino Le dice Tú no subas Tú tranquilo Ya vimos en el resumen Lo que sucedió A media semana Así que Tiger felino El amigo de Winnie Pooh Le dice tranquilo Y allá va Allá va el hijo del solitario Le tiende la mano Para Como caballeros Iniciar una batalla Y le juro al público Que va a ser Derecho Pero como el otro No lo quiere así El derechazo Y va la segunda Apolo Dantes Ahí contestando Y llevando Tratando de ir al juego De cuerda Sin embargo En ese ataque Saca la mejor parte Salta el rival Vuelve a buscarlo Sin embargo Se llevó Golpe Así es Apolo Dantes Un hombre que tiene La estatura Que tiene el tonelaje Y los conocimientos Necesarios Para convertirse En toda una figura En toda una figura De hecho Tratando de ir a arrestar A este felino Y aquí está Y aquí está el cachorrito Mendoza Fuera Y aquí la huracarrana Para también el felino Quedar fuera El hijo del solitario Mejor se va Mejor se va Allá lo busca Apolo El empate Ya está En los cartones Así es Ya está La lucha Empatada Ciclón Ramírez Lo hizo bien También El cachorro Mendoza Y bueno pues Aquí la repetición De la acción Vean ustedes La quebradora Muy bien aplicada Por Ciclón Ramírez Así es La genialidad Aquí de los técnicos El cachorrito Mendoza Estaba llevándose A las espaldas Planas A Javier el Monarca Cruz Aquí está El hombre que mejor Practica la huracarrana Ciclón Ramírez Llevándose Ahí a las espaldas Planas Al felino Al doble monarca Una caída Que se ha notado En forma brillante Los técnicos La arena coliseo La auténtica Caldera del diablo Los aficionados Viviendo Al máximo La emoción De este Su deporte favorito La lucha libre Y en esto Que supuestamente Es el minuto De descanso Vean ustedes El tratamiento Para el ciclón Alguien del ciclón Para el felino Ya quería yo Ponerme del lado De Miguel Hinares A favor De este Miau Miau Mi querido Marqués Usted lo ha visto Como se quieren El felino Ya me di cuenta Que le brinda Sus caídas Pero mira Como lo están tratando Aquí Que barbaridad Lo van a hacer Pedazos Es que Hay dos campeones Del mundo Uno recientemente Coronado Que quiere demostrar Que es tan digno Campeón Como fue el satánico Compañero Linares Así es Efectivamente Una división Donde han existido Excelentes Monarcas Recordamos Hace Algunos años Cuando estamos Viendo aquí La que se ha armado Abajo del cuadrilátero Vean ustedes La lucha Viviendo sus mejores momentos Recordaba Hace algunos años La empresa mexicana De lucha libre Contrató A un coreano Apacho Que fue monarca Precisamente De peso Sebi completo El cinturón Que ahora ostenta Este apodo Dantes Han pasado Excelentes Monarcas Por esta división Ya mencionaba yo El satánico En varias ocasiones Está El mismo Don Alfonso Dantes Por mencionar solamente Algunos Bueno pues Que te parece esta batalla Andrés Maloyas Sensacional Miguel La gente está Volcada en favor De los técnicos Hay que recordar Miguel Que Apolo Dantes Ha trabajado bastante En estas últimas semanas Recordamos ese mano a mano Frente al hijo del solitario Resultó una lucha Brillante Después la lucha De campeonato Ante el satánico Y hace unos días Este Apolo Dantes Dejó como bola De billar A comando ruso Bueno pues Así es Allí en Cuernavaca La bella Cuernavaca Saludos A toda la provincia mexicana Nos vamos a ir A la tercera y definitiva No sin antes decir Que Queremos mandar Un saludo A Carlos y Eduardo Casorían A Carlos y Rodolfo Loman Y a Álvaro y Rodrigo Velásquez Por aquí andan sus tíos No se preocupen Al rato llegan Vaya salida aquí De Apolo Dantes Chocando con nuestro amigo Y camarógrafo Margarito Que andaba por ahí Reapareciendo Luego de un accidente Gracias a Dios Está con nosotros Trabajando como siempre Con ese gran profesionalismo De todos los técnicos De Televisa Aquí está el felino Atento Los rudos Sacando ventaja Y este hijo del solitario Que le quita Ahí La curación A Apolo Dantes Para que vuelva a sangrar Esa herida Esa herida Que le dejó el satánico Precisamente Pues ahí Trata de Ahora romper la máscara De El jicaro Ramírez Pues no quiere nada Este Este hijo del solitario Si así es Se ha metido aquí En problemas Hay sangre ya Vean ustedes El monarca Universal Sebi completo En problemas Ciclón Ramírez Abajo del cuadrilátero También Muy lastivado Vuelven a dominar Estos rudos Una rivalidad Que pues no sabemos En donde va a terminar Hasta cuando La de este hijo Del solitario El hijo de Beto González Cruz Y Apolo Dantes Vean en que condiciones Está ya El campeón mago Mira lo que no pudo hacer El satánico Lo está haciendo Esta noche Este bárbaro De Javier Cruz Pero un campeón Del mundo A final de cuentas Es un campeón Del mundo Y estamos esperando Que reaccione Porque No es fácil Llegar a la cumbre Se llega a ella Y lo más difícil Es sostenerse Compañero Sarmiento Fíjense Fíjense nada más Aficionados a la lucha Quien se los acaba de decir Un hombre que lleva años En la cumbre Con un micrófono Don Pedro Septién Que sabe lo difícil Que es llegar Y lo difícil Que es mantenerse Bueno pues Pasándola mal Decíamos Traía ahí El esparadrapo Se lo quitó Es una zona Que sangra mucho Y por eso Esta circunstancia Nos preguntaban Que por qué Los boxeadores No sangran de esta manera La frente es una parte Donde Se sangra de mucho De una manera Muy distinta A las cejas Y a los párpados Es por eso O los pómulos Bueno pues Aquí La situación difícil Para el bando técnico Porque los rudos Están Están en verdad Desatados Golpeando Javier Cruz Por donde sea Apolo Dantes Ya que está el felino Y está el hijo Del solitario Allá pide Clemencia Allá El bueno Rangel Esta es Una zapatiza Allá Están Descalificándolos Así es Descalificación Ganan los técnicos Así es Parando ya Esta lucha El bueno Rangel Y Rafael Vean ustedes Castigo ahí De más Para Apolo Dantes Auténtica Carnicería Y bueno pues Paran la batalla No tenía caso Ya de más Pues no respetando Ahí las reglas Los rudos Precisamente Por eso Rangel Está descalificándolos Están Atacando en grupo Atacando los tres A este Hijo de Don Alfonso A este Apolo Dantes Rafael Haciendo ahí La indicación No obedecían Los rudos Y merecida Descalificación Eso se llevan Así que Una victoria Para los técnicos Para los científicos Por Televisa La mejor lucha libre del mundo Águila o sol 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 El Nacional Monte de Piedad presenta Águila o sol El sorteo del volado Para que ganes volar Rasga tu boleto Hazlo en ambos lados Si coinciden los volados El premio que has ganado Hay más de 32 mil millones de pesos en premios Que constan de Centenarios y Onzas Troy Participa Es tan fácil como ganarse un volado Con el sorteo Águila o sol Gana volado En estas vacaciones La diversión está en Uncal International Circus Ahora en Avenida Central En Boulevard de los Aztecas Uncal International Circus Ha invitado a Lalo y Lagrimita Vamos chicos Sí, sí Sí, vamos a Roncal International Circus Con Lalo y Lagrimita A boletos en taquilla Desde 5 mil pesos ¡Ya, ya, ya! Cámaras Argus Las más ligeras Las de mayor calidad Las de mejor precio Una tradición desde 1936 Exige tu tarjeta Pilón Olímpico Puentes internacionales Que nos acercan Con nuestros vecinos Del norte y del sur Caminos que nos entrelazan A los mexicanos De todos los rumbos del territorio Puentes internos Que unen pueblos y regiones De nuestro país Una administración moderna Responsable y eficaz Que garantiza al viajero Un servicio con economía Rapidez Seguridad Esto es para servir a usted Caminos y puentes Enlace de progreso Sector comunicaciones y transportes Lucharán A dos de tres caídas Sin irme tiempo En la esquina ruda Y haciendo su presentación En esta arena coliseo De Atlanta, Georgia Big Ball Y a su lado Gran Marcus Junior Y como capitán De su equipo El Sufemo En la esquina técnica El campeón mundial De peso medio Del consejo mundial De lucha libre El Dandy Aarón Dandy Y como capitán De su equipo Máscara Mágica Ha subido ya al ring La lucha semifinal De este gran programa Que presenta para ustedes Esta gran Esta histórica Arena Coliseo El terrible ha sido Que se llama lucha libre Pues disuelve a unos Los corroe Los cristaliza Los galvaniza Y solamente triunfan Los más valientes O los más sabios Compañero Sarmiento Y este es un hombre Que sabe mucho Se llama Aarón Grondi En la NWA Luchó Y en Estados Unidos Lucha como El oso Norman Quizás usted Quizás usted Al subir A la presentación Observó que traía Tres ositos Le regaló uno A cada uno De sus compañeros Y estos a su vez Al público Así lo hace En Estados Unidos Cuando lucha Como el oso Norman Y hoy que no está Al lado de su hermano Salomón Pues el oso Norman Regaló Ositos al público Y enfrente Un rival Directamente Desde Atlanta, Georgia Este estadounidense Es Big Bang Un hombre Con gran experiencia Que viene aquí A hacer su presentación En la lucha libre mexicana Pero vamos a ver Buen tonelaje No al grado Del oso Norman Pero bueno Ahí están estos hombres Y ahí está Aarón Grondi Buscando su primera Plancha estelar Ahí está una guillotina De muchos kilos Para que Big Bang En su debut Ya esté buscando La salida Así es Y un hombre Que conoce perfectamente A Big Bang Es Andrés Maroñas Bien pues es el hombre De Atlanta, Georgia Tiene 7 años De experiencia Ha sido campeón Completo De Texas Su maestro Es el hombre Del millón de dólares También un hombre Con mucha experiencia Vamos a verlo No hay que perderlo De vista Se antoja interesante Este duelo Entre Big Bang Y el gordito Aarón Grondi Así es Una lucha De corte internacional Para ustedes Amigos Que lo siguen A través de Televisa Aquí está Gran Marcos Junior En este duelo Frente al Borarca De peso medio Del Consejo Mundial El Dandy Hay diferencia Aquí notable Uno es peso completo Muy completo Este Gran Marcos Y el otro Es un peso medio Vean ustedes Como lo tira Aquí a ras de lona El candado a la cabeza Por parte de Roberto Gutiérrez Frías Domina ahí Con esta presa De muñeca Tirante al brazo De Gran Marcos Vamos a ver Como rompe El Dandy Vamos a ver Como Quiebra la llave Como se dice En este mundo Fantástico De la lucha libre Bueno pues Ahí Rápidamente Quebrando Y aplicando El castigo A la pierna Izquierda Del rival Gran Marcos Tratando ahí De jalar Del cabello Interviene El guardo de charcas A Luis Fotosierro Roberto Rangel Vean ustedes Tratando ya De utilizar Armas ilegales Prohibidas Este Gran Marcos Junior Nuevamente Castigando el brazo Aquí está La presa De muñeca No es fácil Romper ese castigo Un látigo Aplicado Por Gran Marcos Junior Y continúa La presa De muñeca Además El acercamiento Perfecto Para apreciar Aquí Todo lo que está sucediendo Dentro de este cuadrilátero Se anda luciendo Rodrigo Silva Acompañado En la dirección Por Gregorio Núñez Con la unidad Número 8 Una unidad estelar De televisión Pues ahí están El Dandy Y este El Gran Marcos Apa Con el aje De este hombre Y ustedes ¿Qué me dicen De esa pancita? Qué bárbaros Qué cinturas Cuando los veo La verdad Todavía puedo Seguir cenando Y olvidar la dieta Mi querido Andrés Tú también estás en eso Pues así estamos Tratamos de Mantenernos De cuidarnos Quiero entrarle al pozole Vamos a retirarlo De la dieta Por lo menos Una temporadita Además quiero decirte Raúl Que este Big Bang Pues creo que De las arenas Importantes Era precisamente Esta La arena coliseo La que le faltaba Pisar Porque es de gran Tradición En el mundo El embudo coliseíno Este hombre Ha luchado En Tokio En Osaka En el Japón Ha luchado Ha luchado también En Inglaterra En Wembley Así que es un hombre Internacional Justo que vengan Hombres de esta talla Y usted próximamente Lo va a ver allá En Culhuacán En Xochimilco Porque la empresa mexicana Y Máscara Máscara Mágica Y Máscara Mágica con sus colores Arón Y se trata de cinturitas Que pero le ponen a esta Mi querido Miguel Así es Miren ustedes A este Oso de Oro Bueno pues Máscara Mágica Este es Gran Marcos Jr La figura Ahí De Este gladiador Big Bang Y bueno pues Aquí están los capitales Frente a frente El Supremo Y Máscara Mágica Que nombre se carga Este gladiador Máscara Mágica Tiene con que Responder ahí Al nombre Este gladiador Ya la semana pasada Le vimos Algunos detalles Importantes Como este Vean Sacando aquí Este suple En cortito Llevándose a la lona Al Supremo Que se muestra Desconcertado Ante este gladiador Que los visita La lucha Importante Esta que los estamos Llevando De corte internacional Auténticas figuras Del pancrasio Como este Aaron Grundy El oso Norman Y aparece Big Bang Dos luchadores Que se conocen Perfectamente Allá En el circuito De los Estados Unidos De Norteamérica De los Gladiadores Importantes Del pancrasio Del vecino País del norte Va a las alturas Atención a esto Una plancha Contra Big Bang Vean ustedes Se quitó Ahí las espaldas Claras Fortaleza La tierra Este hombre Big Bang Increíble Lo que hace Big Bang Hasta Aaron Grundy Está sorprendido Primera vez Que aquí en México Le soportan Una plancha Pues con ese Desde Atlanta De Atlanta Georgia Este Big Bang Que usted Está conociendo Aquí a través De Canal 9 Golpe de antebrazo Y sigue Lo vuelve a cargar Se le zafó Lo lleva bien A las espaldas Planas Pero se le zafó Muy a tiempo Lo dicho No son ningunos Improvisados Estos hombres Que han contratado Para Que usted Tenga espectáculo Aquí en las pantallas De Canal 9 Y ahí está Otro hombre Que ha venido Para reforzar La galería Ahora dos viejos Conocidos El Gandhi Y Gran Marcos La verdad es que Bien Marcos Norman Big Bang Yo creo que Si vamos a cenar Bueno pues Si ya Tú lo dices Yo me estoy cuidando La verdad De las cosas Ya peso Dos kilos menos Pero que un marranito Hace mucho No ha mostrado A su amor Andrés Marocchi Bueno Aquí está Marcos En este duelo Frente al Gandhi No se puede quitar Este candado A la cabeza Ahora lo logra Pero vean ustedes El cacle Lo sacó del cuadrilátero El hijo de Juan Chavarría Gran Marcos Yurior Ahí va A auxiliarlo Máscara mágica Gran Marcos Haciendo gana De su fuerza Oh Que tonelaje Se carga este hombre Si hay diferencia A la table En la lucha libre Se da esto En el encuentro De gladiadores De diferente peso Pero en base A habilidad A técnica Se puede superar Aquí está El clásico duelo De David Contra Goliath La patala del Gandhi Un rechazo Ahí Y se derrumba Y le llama la atención Roberto Rangel Golpeó con el puño Ingresa el Supremo Reclama la acción del Gandhi Los aficionados Los aficionados viviendo Intensamente Esta batalla Aquí está Como 120 Más o menos Más o menos Es la diferencia Más o menos Y vean ustedes La manera De controlar Al Supremo Ahí está Aaron Grundy Mostrando Sí Mínimo 120 kilos Es la diferencia No 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 Tanto Creo que sí Bueno Más o menos Yo creo Ahí está Aquí está El Gandhi Frente a Gran Marcos Junior Vean ustedes Cómo lo pasó Aquí Marcos Domina Con este golpe Gran Marcos Vean ustedes Alborarca Cuando se escucha El grito De esta manera Coliseo Dandy Dandy Unito ahí De apoyo Para Roberto Gutiérrez Frias Aquí se lo van A llevar A este terrible Deslucador Amago Hay mucha 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 Diferencia De peso Porque si no hubiera Pesos No hubiera Vueltes No hubiera Medios No hubiera Completos Ni semi Completos Pero la lucha Se empareja Porque hay Muchos En el Aje También En la esquina De Aaron Grondy Miguelito Linares Y así es Efectivamente Está liberado Ya El Gandhi Espaldas claras Fuera Ahora se encargan De este Máscara Mágica Y Big Bang Se hace cargo De Aaron Grondy Aquí lo tiene Ya el supremo Máscara Mágica Hay tirabuzón De Big Bang Apoya Perfectamente Aquí Gran Marcus Eliminado Con espaldas Planas Máscara Mágica Y se rinde También Aaron Grondy Bueno Bueno pues Los rudos En base Al tonelaje En base Aprovechar Que Máscara Mágica Y sobre todo El Gandhi No pesan Lo mismo Que sus rivales Están Logrando Ya la victoria Aaron Grondy Poco pudo hacer Y este hombre Mejor se quedó Dormido Ya no quiso ver Que perdieran Los técnicos Por Televisa En Mead Sabemos lo duro Que pueden ser los niños Con sus materiales escolares Por eso fue que creamos La línea Five Star Five Star Hechos fuertes Para que duren Más cubiertas Reforzadas Para que no se descarren Y alambres Que no se doblen Bolsillos de tamaño Normal y extra duración Carpetas de cuatro bolsillos Especialmente laminadas Los materiales escolares Five Star Hechos fuertes Para que duren más Y solo son de mí El sabor Que refresca Y te da diversión La bebida saludable Da color a ficción Para ti Quieres un bebo Una bebida Super refrescante Deliciosa Saludable Y sin gas Delicioso Sin gas Con fruta fresca Es mejor Con fruta fresca Que refresca Ahora si llego Tu fin octagón Me las van a pagar Toma Aprende a luchar Como los grandes Y diviértete Con los nuevos Colosos inflables De venta solo En la juguetería De México Y recuerda que Percería de refugios En juguetes Tu economía ¿Te rindes? Los enigmas 70-150 Desde el interior Del país Recorre el universo Del entretenimiento Con la gracia Y simpatía De las cinco estrellas El rock and roll Al estilo De Benny Barra Diviértase Con Guarachín Y Guarachón Y aquí entre nos Llénate de romanticismo Musical Con José María Napoleón No se puede perder El manicómico espectáculo De Manuel Loco Valdés Por supuesto En el Teatro Blanquita Una costumbre En el espectáculo La gente gritaba Dandy 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 Pero inútilmente Pero esto fue En la primera caída Este hombre puede ser Clave también Por su tonelaje Que es El hombre Norman el oso Aquí viene Comarón Grondi Dicen que es Hermano gemelo Compañero Sarmiento Del otro hombre Que viene Mira Mira Los dientes Que le faltan ya Si Ahí es donde se ve La verdad De la lucha libre En ese acercamiento Vean ustedes Varios dientes Son los que faltan En la dentadura De este hombre Que tiene un peso Bárbaro Y allá Vean ustedes Ahí reaccionó Alcanzó a darse la vuelta Muy lento Se vio ahí Mi querido Big Bang Y acá Está Supremo Encargándose De máscara mágica Pues El que está empezando A arreglar las cosas Es Aarón Grondi Pero el que no ve Las suyas Es el Dandy Por más Que trata Este hombre El hijo De Juan Chavardía El gran Marcos Lo trae Pero mal En serio No ha podido El Dandy Mostrarnos Todas sus Grandes habilidades Allá Está Beto Gutiérrez Pasando Serios problemas Así es Bueno pues Ya que mencionabas Hace un momento A Gregorio Núñez De alguna manera Recordamos también A otro peso Completo Carismático Que el Mago Septién Lo vio luchar A Jesús Garza Lozano La Tonina Jackson Si estaba yo Con Paco Malgesto Y nos cayó encima Yo tuve la suerte De que me cayó encima Enrique Llanes A él le cayó La Tonina Y un mes al hospital Miguelito Es que el torrelaje Es Tremendo Bueno pues Aquí está Gran Marcos Dominando ahora A Roberto Gutiérrez Frías Si no ha gustado Todo lo que sabe Todo lo que conoce De este mundo Fantástico De la lucha libre El Dandy No se ha recuperado Plenamente El tonelaje Ha sido fundamental En esta batalla Y bueno pues El que Nivela un poco Ahí la balanza Es Aarón Grondi Pero ahí está Ya muy atento Big Bang Allá está la reacción De este hombre Aarón El oso Norman Pero no suelta Gran Marcos Yorio A este Dandy Máscara mágica Todavía Sin mostrarse Plenamente Como la semana pasada Aquí Rafael Lo está Mandando nuevamente A su esquina Ahora parece ser Que ya reacciona El Dandy La plica está Educadora A Gran Marcos Junior Hace el relevo Con máscara mágica El Dandy Entra Máscara mágica Va a las cuerdas Y la plancha A la pierna De Gran Marcos Y patadas voladoras De máscara mágica Reaccionando Plenamente Ya La tercia técnica Máscara mágica Y los aficionados Viviendo la emoción De la lucha libre Así es Y máscara mágica Mostrándonos Eso que nos enseñó La semana pasada El cambio de golpes Y lleva contra el esquinero Allá va Depositada No Qué esquinero Contra seguridad Allá también está Nuestro asistente De camarógrafo Bueno Le dio con todo Máscara mágica Cuidado Chaparritos No te vayan a utilizar A ti también Bueno Y ahora que hablamos De los chaparritos A todos los niños Que estén siguiendo Esta transmisión La recomendación De siempre En favor De no invitar A estos Gladiadores del RIM Gran reacción Del bando técnico El Dandy Le habla A Aaron Grondi Que venga a ayudarlo También está Máscara mágica Lo van a llevar Allá a la esquina Uno Dos Tres Y al suelo Claro que sí ¿Quién resiste eso? Vean nada más Cómo quedó Márquez A la esquina Uno más Cayó ahí Mirado Vaya Apachurrón Que les dio Ahí Aaron Grondi Máscara mágica Y el Dandy Con problemas Se voltean A ver allá A su compañero Pero ahí está Aprovechando el momento Big Bang Va a poner espaldas planas Al Dandy Dos Tres Está fuera El Dandy Marcos Tiene a su merced Ya a este hombre Que es máscara mágica Supremo Que se molesta Y le da patadas Por todos lados Está rendido Está rendido Pero no se detiene Y le darán a máscara mágica Una actitud Que desconcierta aquí A todos los aficionados Reunidos En esta arena Coliseo De este Aaron Grondi Algo está Dialogando ahí Con el Dandy Vean ustedes El supremo Castiga A máscara mágica Y no se mete Aaron Aquí está la equivocación Se quitó Big Bang Aaron Grondi Se deja ir Con todo ahí Contra el Dandy Contra máscara mágica Momento que aprovecharon Los rudos Perfectamente Y bueno pues Una victoria Rotunda Contundente En dos caídas Al hilo Para el bando De los rugiares Estamos llevándoles A través de Televisa La mejor lucha libre Del mundo Por fin en México Un nuevo conjunto educativo Centro Cultural Universitario Justo Sierra Un lugar que reúne Y satisface Las necesidades De los profesionales Del siglo XXI Centro Cultural Universitario Justo Sierra La mejor opción educativa Al norte de la ciudad Informes a los teléfonos 781-2448 Y 577-3400 ¡Inscríbete ya! No mamá Yo ya soy grande No te preocupes Piensa en mi leche Leche con alto valor alimenticio Que rinde el doble Y por su sabor Los niños la disfrutan De muchas formas Te tenía una sorpresa Por ser tu cumpleaños Pero como ya eres grande Se la voy a dar a tu hermanita Pero no soy tan grande ¿Y qué vas a tomar con tu pastel? Pues mi leche ¿A qué no? Si piensa en leche Piensa en mi leche Calidad Mi leche Ahora sí llegó tu fin octagón A mí las van a pagar ¡Toma! Aprende a luchar como los grandes Y diviértete con los nuevos colosos inflables De venta solo en la juguetería de México Y recuerda que Mercería de refugios y juguetes Tu economía ¿Te rindes? Deporte Ilustrado Dedica su número de agosto Al fútbol americano Con el análisis de los equipos Calendario de juegos Los mariscales de campo Jugadores y receptores Las grandes jugadas El draft colegial Y muchísimos temas ilustrados A todo color Vibra cada mes Con la emoción De todos los deportes En Deporte Ilustrado Cámaras Arbus Las más ligeras Las de mayor calidad Las de mejor precio Una tradición desde 1936 Exige tu tarjeta Pilón Olímpico Bien, pues en esta ocasión Dandy No pudieron Con el gran tonelaje De los rudos Así es Pero también nuestro compañero Se está poniendo de lado De los rudos Se está ayudando No sé qué le pasa No No menosprecio Los rudos Son muy buenos rivales Pero Pues Con la ayuda de nuestro compañero Nos tocó perder Bueno Se esperaba la gran reacción De ustedes Dandy En esta segunda caída Fue interesante La gente Los estaba apoyando bastante Los gritos de Dandy Dandy Eran alentadores Usted se fue al abordaje Máscara mágica Haciendo su trabajo Pero pues No pudieron reaccionar Creo que fue una equivocación Y no hubo mala fe Ahí Dandy No hubo ninguna mala fe Máscara mágica Y yo trabajamos Un muy buen equipo Es muy buen compañero Pero pues en esta ocasión Nos tocó perder De modo Pero pues Nuestro compañero también No sé qué le pasa No sé qué opina Máscara mágica Bueno Ya vendrá una revancha Para ustedes Dandy Y creo que será Con estos hombres No importa el tonelaje Usted sabe que trabaja No vendrá La pedimos La exigimos a la empresa Y con los mismos Se pueden meter A nuestro ex compañero De rudo Como ellos quieran Y ya estamos dispuestos A enfrentarles Bueno pues ya escuchamos Las palabras del Dandy Se espera una reacción Una revancha En esta lucha Que resultó ser sensacional Desgraciadamente No pudo llegar La reacción Del Dandy Por esa falla De Aaron Grondi Pero pues así es La lucha libre Muchas gracias Los dejamos Que vaya a descansar Al Dandy Gracias Andrés Aquí nos quedamos Esperando Esa revancha Ahí están Estos dos hombres Que se quedaron Con las ganas De que Aaron Grondi Los ayudara También tenía ganas De decirnos algo En inglés Máscara Mágica Otro día Seguramente Tendrá el micrófono Hacemos una pausa Regresamos por Televisa La mejor lucha Libre del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dina Dina Siempre está en el camino Trabajando para usted Aquí tienes Gracias Un local en Plaza Aragón Es garantía de éxito Señor comerciante Rente su local ¡Chavos! Con Plaza Aragón Ya la hicimos Vamos a la gran venta De la juventud Julio Mes de ofertas Para gente joven Como tú Aprovechalo Cuidado Esto no es teatro Aceptaría usted Un intruso en su casa Un intruso en su alcoba Un intruso en su vida Atrévase a descubrirlo De martes a domingo En el teatro Venustiano Carranza Otocirgo es Intruso de medianoche Estos dos excusados Funcionan igual Pero son diferentes Cuando le jalas la palanca Este gasta 16 litros de agua Es un problema para la ciudad Y cuando le jalas a este Solo gasta 6 litros de agua Es un ahorro No hay excusa Cambiamos por los de 6 litros Hay de todos los colores Marcas y precios Ahorra agua hoy Para que no falte mañana Tú puedes hacer Un florro por el agua En Barcelona 92 Alguien está rompiendo Todos los récords olímpicos De velocidad Al recorrer diariamente Una distancia de 8 mil kilómetros En tan solo Décimas de segundo ¿Quién es capaz de hacer esto? Televisa Cuando lo que está en juego Es usted Hay que romper Todos los récords Televisa Presente en Barcelona 92 Es imposible que haya presentación En esta lucha Negro Casas Emilio Chardes Y la bestia salvaje Se convierten aquí Compañero Compañero Sarmiento Realmente en matarse Viene nada más El ring quedó vacío Porque como decía Don Pedro ¿Cómo va a haber presentación En una lucha como esta? Y ahí El negro Casas Hasta le dijo Mira ahí Ahí te voy a azotar Ahora le acomoda A los dedos Y vámonos pisotón El rudo del momento El negro Casas Acabando con este Último dragón Un gran luchador japonés Y arriba del ring Todavía con chamarra Atlantis sufriendo Con Emilio Chardes Que lo fue a buscar Fuera del ring Y vean nada más A donde va a dar ahora El último dragón La bestia salvaje Le atiende su asuntito A Lismar En fin Pero el público empieza Con el grito De Atlantis Atlantis Buscando la reacción Del bando técnico Pero vean nada más Como está Atlantis Con la chamarra Prácticamente amarrada Ahí está el bueno Rangel Tratando de zafarlo Pero Charles Está encima de él Y el negro Casas Como que no quiere la cosa Dice no Deja Lo ayudo Vamos a ayudarlo Miren nada más Que amable Este negro Casas Vamos a ver Que hace Porque este Que amable El negro Una buena persona Ya lo va a estrangular Con la chamarra Bueno pues Ni tiempo les dieron De montar en su caballo Vaya recibimiento De estos rugos Para el Borarca Universal Medio Atlantis Lismar Y Zylon Dragon El último dragón Vean ustedes El tratamiento Que le está dando aquí El negro Casas Esa es la esquina De los rudos Y Lismar Pasándola mal Ante la bestia salvaje Vaya problema En el que se encuentran Metidos los científicos Los técnicos Y ya sabemos De la honda rivalidad Que existe Desde Tiempo atrás Entre Emilio Charles Vean ustedes Aquí está depositando Me parece Un foul Este Raúl Era foul Era foul Por la manera En que lo puso Allá En las cuerdas Espaldas planas La primer caída Se gira Para el bando De los rudos Porque está fuera Ya El último dragón Lismar Con muchos problemas Atlantis Al dos por uno Bestia salvaje Pone ya espaldas planas A Lismar Dos Tres Así que Uno más Que ya no existe La primer caída Desde el bando Rudo Sin embargo Todavía Charles Y el negro Casas Tienen ese tratamiento Para Atlantis Que más le vendría Mejor ya Tratar de escapar Del cuadrilátero Espaldas planas Dos Tres Los rudos Tienen ya La primer caída De menos Que canta un gallo Rapidito Así se fue Rapidito Para los rudos Y lo damos Así Rapidito La repetición Esto es foul Esto es foul Magnífica La repetición Que nos mandan Nuestros técnicos Que vienen a demostrar Que lo que decía Miguel Linares Es totalmente Correcto Y luego pues Este tratamiento Que pues realmente Es terrible Para Atlantis Este campeón Del mundo Que queda así Señoras y señores La primer caída Es Para el bando Rudo Y nosotros Les decimos Que aquí en Televisa Tenemos la mejor lucha Libre del mundo Aproveche esta gran oferta Si usted compra ahora Su casa Casas la Luna Le regala El alfombrado De sala Comedor Y las tres recámaras Además Usted puede apartar La suya Con solo Cinco millones Iniciales Venga a Pautitlan Iscalia Escoger su casa En Casas la Luna Para estar como tú quieres Nuevo Dynatrim En el tiempo que prefieres Nuevo Dynatrim El sabor que se disfruta La medida que te gusta Dynatrim es Dynatrim es la nueva forma De ayudarte a controlar tu peso Sabrosa y nutritivamente Tómalo cuando tú quieras Además Es importado Disfrútalo como malteada Como mousse O como helado La medida que te gusta Dynatrim Atención México Ayer Cumán Hoy La Bella y la Bestia Vive la aventura En el Teatro Insurgentes La nueva Opera Rock Del grupo Cristal y Acero La Bella y la Bestia Un espectáculo Diferente Para toda la familia En el Teatro Insurgentes Corta temporada El cáncer Puede hundir La vida De un niño Usted puede salvarlo A través de Amank Si Muchos niños Pueden salvarse Del cáncer Juanito se salvó Gracias por ayudarnos A darle un lugar A la esperanza Ven Vive Siente Mi barrio Las costumbres Y las tradiciones De la gente bonita De San Martín De las Pirámides Este sábado A las 7 de la noche En la Barra Familiar Con la presencia Y la voz de Dulce Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Primera caída Primera caída Condiciones Sacan ahora Y hay pique ya Entre el Ismar El Duende Como le dice El gelio azul De los cuadriláteros Y la bestia salvaje Y ahorita que diga Y ahorita que diga chicharrón Si terminamos la función Unos taquitos de chicharrón Con su guacamolito Ya te la dan más ¿Eh? No, buena idea Amigos, ustedes Ahora que termine Este programa Córranle Háganse su botana Sus taquitos de chicharrón Y guacamolito Ábrele la comadre Y siga Y siga con Televisa Porque por lo pronto Aquí Los que siguen Son los rudos Andrés No te escondas Que también aquí Te andan buscando Bueno pues Viviendo el público Intensamente Esta segunda caída No han tenido reposo Aquí los técnicos Han atacado De principio a fin Hasta el momento Estos rudos No se ve por donde Puedan hacer El gasto Los técnicos A ver por donde Se pueden colar En malas condiciones Se encuentran Los tres técnicos Así es Muy mal Muy mal los técnicos Vamos a ver Si esto también Termina en dos Y es una noche Totalmente ruda No, no me digas Se fue aquel Pero después Vieron a Nostraves A todo mundo Bueno pues Aquí la bestia salvaje Continúa dominando A este Lismar El hombre De la páscara azul El hombre Nacido allá En tierras De guerrero Y bueno pues Aquí aprovecha Alegro Casas También Dándole por ahí Su dosis A este Lismar Apoyándose Perfectamente Los rudos A estas alturas De la segunda caída Alegro Casas Proyectó Matadas aquí De canguro De la bestia Para sacar A Lismar Ingresa El último dragón Pero haciendo su labor Pues en forma Aislada En forma Individual Los técnicos Y claro pues Caen en esa esquina De la maldad Ahí en la Cueva del Chamuco Y en otros casos Ahí parado Sobre la cuerda Superior Sobre la tercera Vean ustedes Al último dragón Derechazo aquí De Emilio Charles Jr Dominio total De estos rudos Golpe de antebrazo Para derribar Ahí al último dragón Abajo del cuadrilátero Tratando De Recuperarse De Lismar Y Atlantis Aquí se proyecta La venta Salvaje Para castigar Al último dragón El público Expectante Esperando La reacción De los técnicos De los científicos Para ustedes Hay un impacto De Alegro Casas Acciones ilegales Había Cuerdas De por medio Pero eso Poco importa A estos rudos Que del manual De Carreño Saben gran cosa Es una coperacha A ver si aprenden Algo de buenos modales En su propia esquina Atlantis Empieza a hacer ejercicios Para tratar De regresar Y Vean ustedes Ahí Concentrado Poco a poco Para intentar El regreso Por lo pronto El que está sufriendo Pero les está dando tiempo A sus compañeros Es el último dragón Lismar Se sintió En condiciones Para poder hacerlo Pero Rafael Pues como no está Montini Se quiere hacer famoso Y no deja entrar aquí A Lismar Ahí está el castigo Al dos por uno Sobre este hombre Atención Con Atlantis Atención Con Atlantis Por allá va Midiendo el camino Por atrás Y allá va Fue sobre Charles Y abajo del ring Inicia la elección Y aquí están Los técnicos La quebradora De Lismar Y aquí está Este hombre Que fue planeando Todo Y que nosotros Con la imagen Se lo fuimos enseñando Y así queda Emilio Charles Así es Vaya estrellón Lo mismo le sucede A la bestia salvaje Cobrándose La frente Aquí Lismar El dominio Que forma ahí De marejar Las piernas Del último dragón En malas condiciones Ya La bestia salvaje La esperada reacción De los científicos En esta Segunda caída Las bellas ahí En las primeras filas Disfrutando De este deporte De la lucha libre Vaya reacción Las cosas ya se nivelaron Y ahí está La patada Bien colocada De último dragón Bueno pues En la lucha libre Como en todos los deportes Hay tácticas Hay que saberlas manejar Hay que encontrar el momento Y Emilio Charles El del pelo suelto Vaya usted a saber Que tantas cosas dice A lo más alto de la gradería Pero también es táctica Porque provocó El descuido De Atlantis Y ahí está diciendo Que solo Sus chicharrones Truenan Claro que traigo hambre Se me ocurren Muchas cosas De comida Bueno pues Atlantis Tratando Ahí está Ahora fue Que se hizo el descuidado Y se quitó Se quitó Charles Son dos luchadores Con un colmillo Largo y retorcido Aquí están Tratando Aquí Atlantis Vaya accion Preciosa Y va otra vez Trata de repetirla Pero Ahí mete bien la patada Y se lo está llevado Para volver a azotar Contra la lona Quebradora Dejando la rodilla Y provocando este dolor Manteniéndola Para que el rival Sienta que la espina Se quiebra Por eso se llama quebradora Así es La reacción aquí está De los técnicos Ver ustedes Dominando a Lismar A este gladiador La Vete a salvaje Que sin embargo Alcanzó a pasarla De esta manera Pero se han recuperado Ya plenamente Los científicos Bueno pues Que corran A la filmama Porque el niño Ya se entrefiere solo Vean ustedes Como engancha Perfectamente Aquí Lismar A la Vete a salvaje Y la aplica La quebradora Terrible Bien aplicada Manteniendo la rodilla Hasta el último momento Señor Negro Cazas Y es que vio al último dragón Vaya duelo este De velocidad De recursos Y de maña El Negro Cazas Contra el último dragón Ya en alguna ocasión Gregorio Núñez Nos había dicho Quiero verlos frente a frente Porque son mis favoritos Y ahí los tiene Patadas Que ahora está fallando Este último dragón Y va por él Va por él el Negro Cazas Vaya continuidad Vaya ritmo Allá va por él Sin embargo Lo esquiva de bella manera Último dragón Lo salta Aparece Lismar Quebradora Aparece Lismar Quebradora Y vaya emoción Que se da aquí En la arena Coliseo Un top en reversa Que está fallando El Negro Cazas Aprovecha Lismar El último dragón Va a la segunda Para ustedes Este portal atrás Para llevarse a la venta A salvaje Ingresa Cantis Pero se escapa Emilio Charles Jr Corriendo aquí Muy cerca De esta cabina De transmisión Escapándose por uno De los pasillos De esta arena Coliseo No quiso saber Nada ya De su eterno rival Atlantis Buena coordinación Mostraron los técnicos En esta caída Emoción en grande En esta arena Coliseo Vean ustedes Aquí la mirada El gesto De este hombre Emilio Charles El público de pie Los aficionados Viviendo intensamente La emoción De la lucha libre La lucha Empatada Ahora por bando Estamos aquí En la magia De la repetición Vean ustedes La forma De impulsarse Desde la segunda Para este mortal Atrás Para dejar ahí Ligidado A la bestia salvaje Vuelvan a vivir Los momentos Culminantes De esta segunda caída Estamos llevándoles A través de Televisa La mejor lucha libre Del mundo Por fin en México Un nuevo conjunto educativo Centro Cultural Universitario Justo Sierra Un lugar que reúne Y satisface Las necesidades De los profesionales Del siglo XXI Centro Cultural Universitario Justo Sierra La mejor opción educativa Al norte de la ciudad Informes a los teléfonos 781-2448 Y 577-3400 ¡Inscríbete ya! ¿Qué por qué me gusta Boeing? Porque Boeing es tan saludable Como andar en bici ¿Qué por qué me gusta Boeing? Porque Boeing tiene mi fruta favorita ¿Qué por qué me gusta Boeing? Ah, pues porque Boeing no tiene gas Boeing con fruta fresca Que refresca En K2 siempre vamos Dos jugadas adelante de todos Por eso presentamos Este antecomedor Que pertenece A nuestra línea K293 Vean qué diseño Qué sobriedad Palpen esta silla Madera maciza Comodísima Y qué tapiz La cubierta de cristal 9 milímetros Eduardo, Eduardo Ya encontré el precio Un millón 360 mil pesos Si lo hubiera en otro lado Mínimo un millón de pesos más ¿Y cuántas tenemos en existencia? Solamente 300 Y si la compra con su tarjeta Verde y amarillo La disfruta ya Y la paga hasta febrero Y los intereses los arrancamos De nuestra utilidad Los esperamos en K2 Triunfa Moscú Onay Círico ruso sobre hielo Patinando patos, osos, chivos, gallos Y caroba La vaca patinadora Por primera vez un circo completo Sobre una pista de hielo Recuérdelo Si es Onay El mejor espectáculo de hielo en el mundo Es Moscú Onay En Buenavista, Buenavista, Buenavista El mundo no se detiene Nosotros tampoco Muchas noticias Con Lolita Ayala De lunes a viernes A las 8 de la noche Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Andrés A desquitar el sueldo ¿Cómo la ves? Bueno pues vaya reacción De los técnicos Y todos se lo deben A Último Dragón Como tú lo señalabas Además atinadamente Se dejó golpear Se dejó castigar Por los tres rudos Esto lo aprovecharon perfectamente Atlantis y Lismar Para descansar Darse un respiro Planear el regreso Y lo están haciendo En forma sensacional Ahora la gente sentada Al filo de la butaca Y lo mejor está por venir Ahí está Charles Haciéndole pedazos La máscara Atlantis Allá voló Un pedazo de capucha Este Emilio Charles Es en verdad Luchador Con una experiencia bárbara Prefirió correr Evitar el castigo Y ahora sí Enfrentar a Atlantis En distintas circunstancias Allá va Último Dragón Dos contra uno Lo van acercando Abajo Lismar No puede hacer nada Arriba Ya lo prendieron Ha caído ahí Precisamente En la cueva de los rudos El Último Dragón Una patada Del Negro Casas Pero ahí está Regresando ya Lismar A perseguir A la de este salvaje Hombres que se tienen aquí Un odio tremendo Intercambio de golpes Se baja En Negro Casas A ayudar A la beta salvaje Azotó contra el poste A Lismar Ahí está Sujetando Emilio Charles Un derechazo De la bestia En malas condiciones Ahora Lismar Verán ustedes Se regresa Se impulsa Y vamos a ver De qué color Se pone la noche Se despiró Charles La derecha Contesta El intercambio de golpes Tiene más poder En la mano derecha Atlantis Sin embargo Buscó la patada Y se lleva este golpe De antebrazo Charles Hasta el momento Sacando la mejor parte Vamos a ver Al fuego de cuerdas Bien Lo prendió ahí La palanca al brazo Vamos a ver El fuego rangel cerca Ahí está el hombre De la continuidad Del ritmo Doble patada Voladora Por Lismar Y por último dragón Los van a tratar De estrellar Buen juego Hacen aquí Bestia Salvaje Y el Negro Casas Que van sobre Este hombre Que con una plancha Trataba de dominarlos Que fuerza Del Negro Casas Así es Se impulsa también Lismar Para llevarse Ahí a la bestia salvaje Y Allegro Casas Que forma de coordinarse Aquí del japonés Y de Lismar Una plancha Hacia afuera Del último dragón Contra la bestia Lismar Se hizo cargo De Allegro Casas Y aquí va fallando La plancha Atlantis El buraco De peso medio Un centón Por parte de Emilio Charles Hay cruceta ahí Vean ustedes La doble Nelson Invertida Hay palanca Ahora ahí Al brazo Y está sacándole La rendición A Atlantis Atlantis Victoria En esta lucha estelar Para lo rudo Raúl Están dando los referis La victoria Porque ellos Eran los capitanes Así que Emilio Charles Vuelve a derrotar Atlantis Así que inmediatamente Va a buscar A alguien Que le haga caso Para que Sepan de su reto Vean ustedes Aquí lo tienen Tratando de Oficializar Sus últimas victorias Pidiendo la oportunidad Pidiendo la oportunidad Por el campeonato mundial Que ostenta El rey de los mares Atlantis Acá nos lo dice Y creemos Que tiene razón Y Atlantis Otra vez Metido en un problema El negro Cada vez que No para Hasta el micrófono Del sonido local Consiguió Que continuidad Que luchador El ruba del momento Sin lugar a dudas Ya Vitorino Recuperó Su arma de trabajo Aquí vamos a ver Esta plancha Y por allá También Lismar Doble vuelo Y luego La definición En este error Propiciado Por la astucia De Emilio Charles Así es Aprovechó Ahí el error Vean ustedes Como le aplica Una cruceta Después una especie De derecho Aquí está la palanca Con esta palanca Se estaba rindiendo Atlantis Lotería en cruceta Castigo definitivo Para sacarle la rendición Victoria Ruba Por Televisa La mejor lucha Libre del mundo Hoy no circula su auto Viviendo en Rinconada De Aragón No lo necesita Porque todo está a la mano Escuelas Comercios Transportes Etcétera Además con 5 millones Iniciales Hagas de propietario De una linda casa Viva en Rinconada De Aragón Avenida Jan González Junto a Plaza Aragón Solo una película Tiene tanta acción Canina Tantas aventuras Y tanta comida De perro De Toven Papá Papá toma nota Versión también doblada Al español Ahora si llegó tu fin octagón A mí las van a pagar Toma Aprende a luchar como los grandes Y diviértete con los nuevos Colosos inflables De venta solo en la juguetería De México Y recuerda que Mercería de refugios En juguetes Tu economía ¿Te rindes? Enciclopedia práctica de la bicicleta Todas las modalidades y su técnica Desde la alta competición al monte en bicicleta Mantenimiento y conservación de su equipo Con paso a paso fotográfico de montajes y reparación Pídala cada semana con su boceador Enciclopedia práctica de la bicicleta Con el número uno Gratis una útil cangurera Cámaras Argus Las más ligeras Las de mayor calidad Las de mejor precio Una tradición desde 1936 Exige tu tarjeta pilón olímpico Aún hay muchas cosas por aprender Porque cada vuelta es una lección La señora Rovinovich se salvó de la muerte Pero sus piernas aún no responden ¿Pero es que podría quedar para él? ¿Qué? Le conté el mensaje que enviamos Pero no le dejé pedirnos a mí contestar Algo influyó el mensaje que Valeria y tú le enviaron a Dios Carrusel Con Gaby Rivero como la maestra Jimena De lunes a viernes a las 2.30 de la tarde Por Canal 9 Donde todos tenemos mucho que ver Esa lucha interesante Emilio Charles Creo que disfrutaron bien esta lucha Usted ha sido el vencedor ¿Qué es lo que quiere? Atlantis ya Ya más muchas gracias que le he ganado ¿Por qué no le da la oportunidad por el campeonato? Es lo más fácil Primero el campeonato Y luego podemos hacer la cabellera ¿Pero por qué quiere? Mira Si no tiene vergüenza Si no tiene vergüenza Que me dé chance de campeonato Emilio ¿Usted siente que es superior a Atlantis? Yo siempre he sido superior que él Él es campeonato porque a mí no me lo ha ganado Yo le he ganado a él Bueno pues aquí está también junto a nosotros Atlantis ¿Por qué no le da la oportunidad por el campeonato? Si como no Si le da la oportunidad por el campeonato a Charles Pero el mismo contrato que era una lucha De máscara cabellera Primero lo que quiera campeonato Y después máscara contra cabellera Lo que él quiera Le da la oportunidad lo que él quiera Nunca me ha ganado Charles Le da la oportunidad aquí donde él quiera Emilio Charles dice que él es mejor que usted Que él vive el mejor momento Yo creo que aquí arriba arriba Se decide que él es el mejor Y el público El público, el apoyo del público Él sabrá si él sale vencedor será mejor Si no Si sale vencedor será campeón Bueno pues ahí está diciendo Emilio Charles Que le tiene miedo Y aquí está la gran rivalidad Entre Emilio Charles y Atlantis Y Raúl Sarmiento Bueno pues el reto está hecho Y está aceptado por Atlantis públicamente Así que Miguel Pues vamos a prepararnos a una gran lucha de campeonato Así es efectivamente Bueno pues la rivalidad candente de estos hombres Emilio y Atlantis Estamos llegando ya al final de esta transmisión Desde la arena Coliseo Una transmisión con la unidad Número 8 de Televisa En una producción del señor Rodrigo Silva Y de Gregorio Núñez En los comentarios Dándole presencia Siempre con su estilo importante Don Pedro el Vago Septién Cerca del cuadrilátero Andrés Baroñas En la crónica Mi compañero y amigo Raúl Sarmiento Y su servidor Miguel Hinares Y Rodríguez Gracias Hasta la próxima Con la mejor lucha libre del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!